El IPES35 confirma este viernes las pérdidas semanales que alcanza en el 1,7%, después de caer en la jornada un 1,34% hasta los 8.639 puntos, en una semana marcada por supuesto por la victoria inesperada de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, que por lo pronto ha traído consigo un varapalo mucho menor de lo esperado para los mercados, aunque sí mucha incertidumbre y un castigo para algunos activos como el peso mexicano, lo que se traduce en un castigo a su vez para los valores expuestos al país, como le ocurre a BVA, que junto a Sander y a Telefónica han lastrado al IPES35 este viernes. La victoria de Donald Trump mantiene así incertidumbre sobre el futuro de las políticas económicas en Estados Unidos. Por ahora lo que sí se observa es un movimiento dispar en Wall Street, con subidas para los sectores tradicionales como bancos, conglomerados industriales y petroleras y caídas para las tecnológicas que sufren ante la posibilidad de que fomente el proteccionismo y castigue el comercio mundial. En España el gran ganador del día ha sido Gamesa, que ha subido un 6% después de presentar unos buenos resultados. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.